Y en México, el siempre polémico expresidente de este país, Vicente Fox, puso en renta su rancho en Guanajuato, según reportan los medios en México. Así que si usted quiere quedarse y disfrutar del lugar donde creció el mandatario, pues ahora lo puede hacer, pero por unos cuantos miles de dólares la noche, ¿eh? Vamos con Agustín Olaiz, que nos muestra esta mansión de ensueño. Hotel Hacienda San Cristóbal. La hacienda del expresidente Vicente Fox ya tiene precio, al menos eso aseguran algunos medios mexicanos. Desde ayer aparece Nervian B disponible para la renta por poco más de 200 mil pesos, unos 10 mil dólares la noche. Precio para hospedarse con todos los lujos y comodidades. Ofrecemos el espacio para el turismo de placer, el turismo de romance, el turismo de negocios. 48 habitaciones donde el sueño. La renta incluye 6 habitaciones con camas quinsai, servicio wifi y televisión por cable, alberca, jacuzzi, gimnasio y hasta una sala de cine. Te quedarás en la casa donde creció el presidente Fox, dice la publicación digital, que seduce con anécdotas y una colección exclusiva de 160 fotografías que promueve desde su propia página. Para animar a los posibles huéspedes agrega una oferta casi irresistible, una comida con el expresidente, a la que no precisa se asistirá su esposa y un recorrido privado por la biblioteca del centro Fox. La renta da acceso total a la hacienda ubicada en San Cristóbal, Guanajuato, que cuenta además con cava subterránea y un restaurante de alta cocina para degustar con música sus tradicionales platillos. Le permitirá también recorrer los mismos pasillos con arcos del siglo XVI, donde en la entonces pareja presidencial se tomó fotografías con dignatarios, celebridades y visitantes internacionales. Es un lugar especial y cálido. La misma Marta Sagún, la ex primera dama, promueve los eventos en sus jardines y salones que ya han sido sedes de bodas, eventos y desfiles de moda. El hospedaje incluye alimentos, aunque especifica puntualmente que la propina y las bebidas alcohólicas son adicionales. Pero en un comunicado, la propia hacienda desmintió la promoción, negó que se publicite a través de dicha plataforma y aseguró que sus ganancias son donadas a los programas sociales del expresidente Fox, Agustino Lais, Telemundo. Lo que sí confirmaron también en ese comunicado es de la hacienda que el costo por habitación en promedio es de 2.500 dólares por noche, así que eso también se ha confirmado.